el aceite esencial de incienso o frankincense como le llamamos aquí en eeuu es uno de esos aceites multifacéticos que una vez que lo utilices no vas a poder dejar de utilizarlo porque tiene muchos usos el aceite esencial de frankincense se menciona en los papiros evers uno de esos escritos que existían desde 1500 años antes de cristo y en ese papiro se describía su uso lo que significa que en el medio oriente ese aceite ha sido muy valioso desde miles y miles de años atrás incluso en los escritos bíblicos también se describe que a jesucristo le trajeron cuando nació incienso y es por eso que nosotros amamos este aceite esencial puedes utilizar frankincense para mejorar tu rutina de ejercicios meditación o oración muchas personas lo difunden mientras están orando o están haciendo su práctica de yoga para invitar un ambiente más centrado y más enfocado en el propósito que están tratando de recibir y de alcanzar a mí me encanta muchísimo también frankincense porque es maravilloso para la piel yo utilizo frankincense todas las noches cuando me limpio mi rostro y lo aplicó directamente a mi piel lo que me gusta es que tiene un ambiente tiene un aroma muy reconfortante un aroma un tanto dulce como a miel pero también amaderado y muchas personas creen que cuando los aceites esenciales son de árboles tan fuertes y tan duraderos como el árbol de incienso eso también invita a tener una actitud más positiva y fuerte cuando se utiliza entonces cómo puedes utilizar incienso aparte de las maneras que ya te he mencionado brevemente puedes utilizar incienso de manera aromática si quieres difundirlo durante tus prácticas de yoga durante tu meditación o tu lectura de las escrituras bienvenido también lo puedes utilizar directamente lo puedes inhalar directamente en algún momento que necesites ese momento de enfoque ese ambiente más más centrado más presente también si lo usas tópicamente puedes agregar frankincense a tu humectante favorito ya sea el humectante light art o ya sea tu cheryl may para darle más beneficios aún porque frankincense se conoce como uno de sus aceites que puede promover la apariencia de una de una piel sana al igual que puede eliminar apariencias de imperfecciones en tu piel entonces también tenemos nuestro frankincense o incienso en la presentación de vitality lo que significa que también te da la opción de poderlo tomar internamente como puedes tomar frankincense vitality puedes agregar algunas gotas en una cápsula vegetariana y tomarlo internamente como un suplemento de bienestar todos los días puedes agregar unas gotas a tu licuado de verduras algún jugo verde que estés preparando para también aprovechar esas propiedades de bienestar general al igual que promover un sistema inmune más saludable y a mí me gusta personalmente mezclarlo en mis tés en mis bebidas calientes con una gotita de miel y unas gotitas de frankincense vitality cuando voy a cuando quiero relajarme y quiero promover un ambiente de tranquilidad en mi hogar después que mi niña está durmiendo me encanta también agregarlo a mi shot de ninja red cuando estamos celebrando algo algún logro que han logrado mi familia hacemos un ninja un shot de ninja red con unas gotas de frankincense vitality espero que hayas aprendido un poco más de frankincense hoy o de incienso si necesitas más información siempre puedes ir a tu oficina virtual a los recursos para miembros young living central donde tienes más información de incienso y por favor comenta cómo utilizas tú tu incienso y tu incienso vitality